Gloria a Dios, dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios Vamos que se escuchen esta noche Que aquí hay una generación sedienta por el Espíritu Santo de Dios Ponte sobre tus pies y levanta tus manos al cielo Y vamos a provocar la gloria de Dios en esta noche Si tú viniste a ver a Barak, a quien sea, olvídate de eso Porque hoy hemos venido a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Y Él es el único centro de adoración en esta noche Espíritu Santo de Dios, gracias porque si estamos aquí es por tu amor y tu misericordia Gracias Señor por amarnos tanto porque si estamos en este lugar es porque tú nos amas Presentamos ante ti todo lo que vamos a hacer, cada canción, cada acorde, cada melodía Es para darte gloria a ti, que aquí no se vea Barak sino que se vea el reflejo de tu gloria Que sale de esta tarima bendiciendo gente Señor las enfermedades van a salir corriendo de este lugar En el nombre de Jesús dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios Donde está la generación apasionada de Dios aquí en Guatemala Vamos levanta tu mano, levanta tu voz al cielo Porque hoy nuestro clamor se une a millares de ángeles en el cielo Hoy la tierra canta, el cielo adora y a una sola voz en Guatemala gritamos que Él es Santo, 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 Mil veces Santo Así que levanta tus manos al cielo y declaramos en esa noche Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Vamos declaralo Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar Vamos declaralo El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar ¿Cuántos lo pueden sentir en esa noche? Mi Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar Se escucha un saludo Se escucha un saludo La tierra canta, el cielo adora Que Dios grita que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Que Dios grita que tú eres santo Hay alguien que lo puede decir Santo, 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 Santo Vamos díselo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces de una generación apasionada en Guatemala Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar Mientras levantamos nuestras manos El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar Hay alguien que le pueda dar libertad al Espíritu Santo en ese lugar Que el Padre alegre está al Espíritu Santo en ese lugar La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Hay alguien que pueda levantar sus manos y gritan Santo Santo Vamos, levante su voz Hay alguien que pueda levantar sus manos y gritan que tú eres santo Y os lo б assembla Fíritu de Dios La tierra canta, el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo El cielo adora Y todos gritan que tú eres santo Oye en ese lugar Y todos gritan que tú eres santo Oye en ese lugar Hoy el Espíritu de Dios se mueve en el cielo La tierra canta, que el cielo adora En todos los días, en todos los días La tierra canta, que el cielo adora En todos los días, en todos los días Vamos, levanta tu voz al cielo Levanta tus manos y levanta tu voz y adorale ¡Oh! 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 Una vez más cantamos Ángeles se unen, ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Toda lengua confesará que Él es el Santo Una vez más Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Vamos a darle ese aplauso al Señor Porque Él ha pagado mi pecado Me ha regalado la salvación Y me ha hecho libre para que hoy yo pueda levantar mi voz Levantar mi mano, brincar, danzar Hay alguien que quiera cantar, declararlo ¿Cuántos son libres en esa noche? ¿Cuántos son libres? Hay alguien que pueda brincar para Él Vamos arriba, generación apasionada Y el que sea libre, que dé un grito de victoria Yo soy, yo soy, mi alegría es tanto amor Oye, hoy te canto porque tú me hiciste Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, te exaltaré Día y noche, día y noche Yo he vencido, libre soy Allá arriba, aquí abajo, pedo que sea libre Vamos danzando por el Señor ¿Cuántos pueden gritar que son libres? ¿Cuántos pueden gritar que son libres? Porque donde está el Espíritu de Dios Solo soy, mi alegría es tanto amor Hoy te canto, hoy te canto porque tú me hiciste Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré, te exaltaré Te exaltaré, día y noche Día y noche, adoraré Porque libre soy en ti Eres todo, eres todo, mi libre Una vez más, las cadenas Las cadenas, menos rotas Son hombres, yo he vencido Y yo soy Vamos todas, que sea libre en ese lugar Me hiciste libre, me puedo danzar Me hiciste libre, me puedo danzar Me hiciste libre, con tu gran amor Me hiciste libre, me puedo danzar Libres soy Vamos en libertad, arriba 1, 2, 3, 4 ¿Dónde están los que son libres? ¿Cuántos pueden declarar en esa noche Que toda cadena que esté pidiendo el avivamiento Hoy se rompe Las cadenas de las notas Son hombres, yo he vencido Que levante la mano al cielo Todo aquel que sea libre en el nombre de Jesús 1, 2, 3 Si es terrible Y el pedo de alza Si es terrible Si es terrible Y el pedo gritar El libre soy Si es terrible Y el pedo de alza Si es terrible Por tu gran amor Si es terrible Y el pedo gritar El libre soy Todo el que sea libre Vamos avanzando Con el Señor en libertad 1, 2, 3 Grito de victoria 1, 2, 3, 4 Yo quiero que tú me digas Que estás a tu lado en esa noche Que tengo ganas de cantar Del amor de Dios Dígale porque Él ha sido muy bueno conmigo Hay alguien que pueda levantar Su voz y diga Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia Señor Vamos dígalo conmigo Cantaremos Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia De tu misericordia De tu misericordia Y en esa noche Te damos gloria Te damos gloria A ti te adoramos De ti proclamaremos Que tú eres Que tú eres Pero dígalo con fuerza De toda Guatemala Tú eres el Señor Tú eres el Señor Eres el Señor Yo quiero que tú Le agarres la mano Que está a tu lado Y le diga Hoy es una noche Súper especial Para que le des libertad Al Espíritu Santo De Dios en tu mundo ¿Cuántos son sedientes Y están desesperados Por Dios en esa noche? Y allá arriba ¿Cuántos están desesperados Por Dios en esa noche? Yo no sé ustedes Pero yo necesito más Al Espíritu Santo En mi vida En mi casa En mi familia En mi ministerio En todo lo que hago Es que sin Él No hay nada Sin Él no somos nada Es por eso que hoy Miramos al cielo Y decimos Señor Estamos desesperados Por Ti Yo Estoy aquí Desesperado Por Ti Con un corazón Sediento Y espera beber De Ti ¿Sabe Guatemala Lo que pasa Cuando le da libertad Al Espíritu Santo? Cuando tu gloria Es que no nos ayuda Toda la tierra Si sana En el perro Con tu poder Que debemos sentir Inciertar a sentir Espíritu Santo Que me lo sentí Derrame tu gloria Vamos cremando Todos los ansiedos Y decimos Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Ciena Señor Ven Espíritu Santo Ven 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 Ciena Este lugar Cuando se gloriede en tu lugar Cuando tu progresión La tierra no va Resucita a los muertos Se salgan enfermos por tu poder Queremos de ti, llenarnos de ti Espíritu Santo Levanta tu voz y declara no Esperamos con ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Transformame, quebrantame Resáurame o vivifícame Libertame, envuélveme Reposa sobre mí Sabes tanto Guatemala En el momento que levantes tus manos Abra tu boca, abra tu corazón Y le den libertad al Espíritu Santo Él se moverá sobre el caos Sobre la depresión Sobre la enfermedad Y te dará Espíritu Santo Espíritu Santo Hay alguien joven Hay alguien que pueda abrir sus manos Y decirle Te necesito Te necesito Te necesito Solo levanta tus manos al cielo Y adórate Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Llenas el amor Vamos los dos Eres bienvenido Eres bienvenido Hay alguien que le abre la puerta de su corazón Eres bienvenido Llenas el amor Llenas el amor Ven, ven Espíritu Santo Ven Llenas el amor Ven 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 Espíritu Santo Ven Amor, levanta tus manos al cielo Llenas el amor Espíritu Santo No sé yo estoy aquí Estoy aquí Esperado por ti Con un corazón Espérame ver de ti ¿Sabes lo que te dice el Espíritu Santo en esa noche? Soy aquí Esperando que la iglesia abra Su corazón Estoy aquí Y me muevo entre el pueblo Andelando entrar En corazones que me anhelen Hoy me muevo Me muevo en este lugar Hoy me muevo Hoy me muevo Yo quiero que te levantes tus manos y me digan Espíritu Santo Estoy aquí, úsame Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Espera beber, 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 beber Nesta noche, beber, beber, beber En ti Dale ese aplauso al Espíritu Santo en esa noche Dásela pero dáselo con regocijo Él está aquí en ese lugar Él está aquí, él está aquí en esa noche Yo quiero que tú le digas que está a tu lado Hoy tengo ganas de danzar Diga que está a tu lado Tengo ganas de danzar y de agradecerle al Señor Todo lo bueno que ha sido Yo quiero a todos con las manos hacia arriba Tantien, lo quiero ver brincando Vamos, brincando, brincando Vamos a demostrarle al enemigo Que somos unos victoriosos Que ya no hay tristeza Que ya no hay dolor Que ya no hay pe... Solo hay alegría Hay victoria Hay celebración Hay alguien que pueda levantar sus manos Y agradecerle al Padre ¡Ese lugar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Guatemala! ¡Donde están los radicales! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos arriba, Guatemala! ¿Están listos? ¡Vamos! 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 presencia su amor es que no es Dios es quien es su amor a donzar a Dios vamos a adorar su amor hay que celebrar el amor y todo el que viene este lugar a celebrar a Jesús vamos a alzar 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 con los brazos arriba alzar alzar donde está la generación apasionada de Guadalajara tan paso al frente salvo diferente de la sola gloria a Jesús levanta tus manos grita que eres santo es el gran yo soy muy verdad todo lo que respira y abone al Señor si tú respiras tienes que adorar que nada te impida alzar aunque en tu presencia su amor es que no nos detrás es Dios es quien es tu y todo vamos a alzar a Dios vamos a adorar cuando cuando cuente tres arriba 1 2 3 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 8 9 10 Tienen miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su función, que no van a cambiar. Y su meta es ser radical, pues han de acuerdo con nadie en el mundo. Aquí su adoramos, no importa quien hable porque somos radicales. Que nos sigan, que nos pueden ser, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que estamos, ¡resistimos! ¡Vamos! El peñón de fuego que rinde a la balza, que se le da con un viradón alza, alza sus fuerzas aquí, y arriba el palador. Somos uno, somos su poder. ¡Vamos! ¡Bravo! En la nación se abierta Que se convirtió en la vicar Fuertes quieren más del Espíritu Santo en esa noche ¿Cuántos anhelan un toque del Espíritu Santo? Willy redimitó Te queremos papá Alguien puede levantar sus manos a la persona del Espíritu Santo Y con sus dos manos Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad Mi condición, mi fragilidad Tu estudios sin complejidad Hacia la santidad Mi justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú que refrenas mi carnalidad No sé Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unes, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación Has venido solo a consolarme Has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mí Mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Cuántos quieren vivir en su bondad Vente, hermana ¿Qué te vas a decirle? Que te llene Díseme tú Lléname Úsame Dame palabras Dame favor y valor para hablarles Dirígeme Respándame Pues solo tú convences De lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora, en este momento, enseguida Quiero que el mundo te ve Y te escuche Todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo Y que vean a Jesús Otra vez de mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Véname Lama tu gloria sobre mí Inunda En tu presencia En tu presencia Quiero En tu verdad Espíritu Santo Llévame En tu gloria sobre mí En tu presencia El espíritu del Señor Está sobre mí Está sobre Barak Está sobre cada uno De los chapines Aquí presente Está sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Llegas de boca Sonador Crázame 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 Encuénteme Espíritu Santo Espíritu Santo Tú estás aquí Tú me enviando Tu presencia En tu presencia Tú Tú Vida 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 Levanta tu lucecita ahí en esta noche Levanta tu lucecita Apágame las luces Espíritu Santo Lléname Levanta la luz y ven cantando Llamo a tu gloria sobre mí Vida 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 En alto Siempre Satanás ha querido usurpar el lugar que le pertenece al Señor Desde allá arriba Siempre ha querido tomar ese lugar y el lugar que a él más le interesa es el lugar que a Dios le pertenece Jóvenes Jóvenes Porque piensan ustedes que con lo que tiene más lucha es con su propio cuerpo con las tentaciones Porque tú tuviste un privilegio que más nadie en la creación tiene que el Espíritu Santo decidió vivir dentro de Dios Dios Es infinito, es poderoso, es maravilloso y tiene un lugar tan perfecto Allá arriba No sé si está a la izquierda o a la derecha Yo sé que está, yo sé que nos precede Yo sé que está por encima de nosotros Y a pesar de eso ¿Sabe qué? Quiere habitar en nosotros Ahí dentro de ti No dentro de los ángeles que están más puros que tú Dentro de nosotros Pero ese lugar, di conmigo mi cuerpo No me pertenece Es propiedad de él Y dentro de mí Solo hay espacio Para la persona de su Espíritu La que me guía toda justicia y verdad Con esa conciencia Levanta tus manos con esa lucecita bien alta Y junto a Barak Canta el coro de esta canción una vez más Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Rama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu Presencia en tu Y en tu verdad Espíritu Santo Lléname Rama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Y en tu verdad En tu verdad En tu verdad Queremos Señor Queremos Señor Tu verdad Tu verdad Y en tu verdad Tu verdad En tu verdad Es decir